Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Cocina con Connie. Hoy les traigo una bebida que es muy típico de Puerto Rico, se llama coquito. Esta es a base de ron, de leche condensada, leche evaporada, leche de coco, crema de coco, lleva un poco de canela, esencia de vainilla, nuez moscada, jengibre y clavo de olor. Esta es la manera que yo la preparo, no lleva huevo ni tampoco de la leche normal. Así que vamos a comenzar primero. Esta bebida es muy fácil de hacer, necesitamos una licuadora, en la licuadora primero vamos a poner la leche condensada, que es la leche más espesa, aquí es azucarada, leche condensada, un tarito de leche condensada. Esta bebida les dura por mucho tiempo en la refrigeradora, hasta un año les puede durar, exactamente. Vamos a poner la leche evaporada. La leche de coco. Y la crema de coco. Este es bien parecido a un ponche, a un rompope también, pero si no que esto no lleva huevo, lleva coco, pues le llaman coquito. Vamos a poner, esto ya a su gusto, vamos a poner, hay personas que no les gusta, un cuarto de cucharadita de canela en polvo, un cuarto de cucharadita de canela en polvo, un poquito de nuez moscada, bien poquito, un poquito de jengibre en polvo, un poquito de clavo de olor en polvo, todos bien poquitos, menos de un cuarto de cucharadita, y media cucharadita de esencia de vainilla. Toda esta preparación la vamos a licuar. Está todo esto mezclado, vamos a poner ocho onzas de ron blanco. Y le licuamos. Aquí tengo dos botellas, eran de vino, las dame bien, las desinfecté, y las puse de vino con agua caliente. Aquí vamos a poner nuestra preparación. y las puse de vino con agua caliente. Con la cantidad que yo les di, les salen dos botellas y media. Cada botella tiene 750 mililitros. Prepárenla. Les va a gustar. Los pueden servir con hielo. Tienen que guardarla en la refrigeradora para que les dure por más tiempo. Lo pueden preparar para regalar. Es un bonito regalo hecho por ustedes. Y las botellitas lo pueden decorar a su gusto. Como ustedes pueden ver, yo las decoré. No se olviden de suscribirse a mi canal. Es gratis. De compartir mis recetas con sus familiares y amistades. Regálenme un dedito arriba. Y activen la campanita para que les lleguen más recetas como estas. Que Dios les bendiga y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!